Por segundo día consecutivo, las autoridades migratorias de Colombia, Perú y Brasil sostuvieron una reunión para abordar la crisis migratoria venezolana. El Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, y el Director de Migración Colombia, Christian Kruger, reiteraron que en la actualidad un millón de venezolanos han migrado al país vecino y 400.000 a Perú. Por esta razón, las autoridades resaltaron que se están creando lazos entre la Alianza del Pacífico, que permitan tener un mayor control en las zonas fronterizas de los países que tienen carencias en materia de salud, educación, seguridad y protección de menores. No solamente le facilita la correcta y oportuna identificación del extranjero que está ingresando, sino también que este intercambio de información ayuda a contar con una data de próximas acciones que otros sectores también se van a nutrir del desplazamiento de estos migrantes. Entretanto, Christian Kruger calificó como positiva la receptividad que han tenido todos los países con los venezolanos, pero advirtió que muchos de ellos estarían disponiendo de varios permisos de permanencia, quitando la oportunidad a otros de adquirirlos. El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro lo que están generando es una migración regional grande. En la medida en que se acaben las posibilidades en Colombia van a empezar a llegar a otros países. En la medida en que lleguen a otros países y se acaben van a seguir llegando a otros países. Y estamos hablando de un país de casi 30 millones de habitantes que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país. Ambos se comprometieron a crear una base de datos para atender el fenómeno de migración, que identifique y organice los distintos datos de la población. Además, manifestaron que en la medida en que haya mayor apoyo financiero internacional, seguirá existiendo la disposición de recibir a los ciudadanos venezolanos. El éxodo desde Venezuela, que suma alrededor de 2.300.000 personas, se está acercando a un momento comparable con la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, según Naciones Unidas. Informó Gabriel Adrián.